Hola, ¿qué tal? Soy Susana Moliner de Grigri y estoy encantada de poder estar con vosotras y vosotros en este curso, en segunda edición de Cómo montar un laboratorio ciudadano. La pequeña intervención que voy a tener con esta presentación se inscribe dentro del módulo 5 de desarrollo de taller y documentación y en el que vamos a intentar comentar un poco cómo montar y poner en marcha ese taller colaborativo. Vamos a escribir la primera parte como poner un poco más claro cuáles son las fases del laboratorio, de cuando comenzamos ese taller de prototipado y luego cómo tener en cuenta una serie de cuestiones para que realmente haya ese intercambio y esos perfiles y esa diversidad que es lo que enriquece el laboratorio ciudadano. Las imágenes que vais a ir viendo son de proyectos que hemos desarrollado dentro del programa de experimenta distrito de Medialaz Prado pero también de otros proyectos como Grigri Pixel o Haciendo Plaza donde son trabajos y propuestas y dispositivos de intervención urbana y de procesos colaborativos y creo que también como que inspira como viendo las imágenes para darle un poco más de cuerpo a las ideas que vayamos comentando. La primera parte de la presentación sería cuáles son las fases del taller colaborativo. Las fases de nuestro taller colaborativo son las siguientes. Como habréis visto los anteriores módulos, hemos tenido el plan de mediación, el diagnóstico previo, que se implica un laboratorio ciudadano y un poco pues ahora llega el momento de que todas esas personas, tanto los promotores que han sido seleccionados, que se han seleccionado sus ideas como los colaboradores de las personas que se han inscrito a la idea que se ha seleccionado, más ese equipo de mentores, más equipo de mediación, todas esas personas conjuntamente van a trabajar dentro de un laboratorio ciudadano y se va a desarrollar ese taller de prototipado. Por lo tanto ahora vamos a ver las fases que tienen que hacer o que tenemos que poner en marcha para poder desarrollar esa idea propuesta, esa idea inicial seleccionada por la convocatoria de ideas. Por una primera parte hay que aterrizar la idea propuesta del promotor. Esta fase es muy importante, el promotor ha tenido o ha presentado esta idea a la convocatoria, se ha seleccionado, pero ahora la idea en el taller de prototipado, en las primeras horas, el primer día, se necesita poner en crisis por parte de los colaboradores, de las personas que se han inscrito a esa idea y en colaboración, en compañía, en complicidad con el equipo de mentores, para ponerla en crisis y enriquecerla con los diferentes puntos de vista de las personas que conforman el grupo y dando aportaciones, con lo cual esa idea inicial se va a cambiar, se va a transformar y eso es lo más rico y lo más importante, por lo tanto porque genera un aprendizaje conjunto y favorece que la idea pues sea como más, tenga mucho más cuerpo, ¿no? Porque se ha puesto como en crisis, ¿no? Y ha recogido las aportaciones de los demás. Una vez que pasamos esta primera fase, es muy importante acordar un cronograma de los tiempos que vamos a tomar para poder prototipar esta idea, en función del tiempo que tengamos desarrollo del taller, sean dos fines de semana, un mes, no sé, el tiempo que tengamos como ir a escalar, ¿no? Y poder darle una especie de eje del tiempo de la previsión y una previsión también de materiales y necesidades de técnicas legales, de permisos, es una intervención de espacio público, para que el equipo de mediación lo tenga en cuenta para poder acompañar de la forma más efectiva el proceso de prototipado. Una vez define estos elementos, materiales y tiempos, es muy importante hacerse cargo de la documentación que en otro de los módulos compás del curso os van a comentar más en detalle, pero de alguna manera estar al tanto de cuáles son esas decisiones que vamos tomando en este grupo para poder ir marcando esa línea o ese camino para poder prototipar el proyecto. Y en ese proceso de trabajo es muy interesante poner en común los avances de cada uno de los grupos en el propio laboratorio, porque como sabremos o intentemos, habrá diferentes tipos de proyectos, entonces poner en común o hacer una apuesta al día de los avances de cada uno de los grupos posibilita que otros grupos, personas de otros grupos puedan aportar o dar ideas para el prototipado de esos proyectos. Y al final de ese taller, del taller de prototipado, se presenta el prototipo. Todo esto es maravilloso, pero me gustaría también como algo básico, después de saber las fases de lo que se tiene o lo que de alguna manera desde los retracionados que hemos desarrollado en Madrid hemos trabajado, es que es colaborar. Y es algo tan evidente y al mismo tiempo tan complejo, porque es trabajar de forma conjunta para una tarea común. Entonces es muy importante que las personas que forman parte de esos grupos de trabajo se apropien y se crean parte de este trabajo colectivo para que el desafío no sea un desafío individual de una de las partes, sino sea un desafío compartido por todas las personas que habitan en el laboratorio. Por lo tanto, es muy importante generar esa complicidad y de alguna manera esa hospitalidad, esa reciprocidad y esa escucha. Para mí es básico para que todas esas fases que hemos enunciado al principio de la presentación puedan llevarse a cabo y necesitamos esa hospitalidad, que pueda haber el propio espacio y que esté la parte de esa escucha y esa reciprocidad entre las diferentes personas que están en el laboratorio. Pero ¿cómo hacer para que personas de diferentes ámbitos trabajen de forma conjunta? Es una parte como muy también, sabemos que es colaborar y para el hotel ciudadano la potencia y por eso de la ciudadanía es que haya perfiles diversos trabajando y prototipando sus proyectos, pero no es tan evidente porque son gente de universos diferentes. Entonces, ¿cómo hacer para que puedan trabajar de forma conjunta? Es muy importante no tener como prejuicios y ideas preconcebidas de la persona con la que está trabajando en función de dónde venga, que ha estudiado, etcétera. Entonces, es muy bonito por un lado compartir preguntas y no dar ya las recetas o las respuestas hechas, sino que es un espacio de experimentación y aceptar que no tenemos que entender todo. O sea, el hecho del error, pero también como de la parte de lo que no está clarísimo, creo que es importante porque amplía las posibilidades de generar relaciones con otros imaginarios y con otros mundos. Por lo tanto, hay que dejarse empapar por otras maneras de nombrar y de preguntar que vienen de otros puntos de vista de la experiencia de la ciudad. También es interesante abrirse a otras formas de producir conocimiento. Los talleres de prototipado en los ciudadanos no solamente se hacen con post-its y no se la hacen fabricando un objeto, sino en este caso, por ejemplo, un taller que hicimos en Media Lab, que es el programa Grid y Pixel, pues se consideró trabajar sobre el tema de cómo prototipar una romería para reencantar un espacio del barrio. Por lo tanto, el trabajo con el cuerpo puede ser una manera de producir conocimiento y de prototipar un proyecto. Entonces, cómo abrirse a esas otras maneras de poder desarrollar proyectos. Esto también viene al hilo de no tener miedo a perder el control. Volviendo un poco a esa idea previa, cuando hemos empezado al inicio de la presentación, de que cuando se presenta el proyecto, la idea que ha sido seleccionada por el promotor, tenemos que dejar que esa idea se transforme y no sea lo que teníamos pensado que debería haber sido. Entonces, volviendo a señalar esa cuestión de la experimentación, es importante abrirse a lo imprevisto y no tener esa cuestión de controlar el proceso de prototipado. Hay que tener la suficiente generosidad y confianza con los demás para que se pueda transformar en cualquier otra cosa. Esto como que viene todo un poco en el mismo paquete, el error es clave. Es importante compartir preguntas, no tener ideas preconcebidas, experimentar y abrirse a lo imprevisto. Y en todo ese proceso, posiblemente, las cosas no salen como uno hubiera querido y posiblemente hasta el propio prototipo no pueda funcionar. Es un poco que te genera un poco de... te gusta siempre que te salgan las cosas, pero el error es parte fundamental para el aprendizaje. La prueba-error es una manera muy fuerte para producir relación y vinculación entre las personas que no se conocen y están prototipando ese proyecto y genera como una manera de ver por dónde no funciona, pues a lo mejor es que por el otro lado podría funcionar. Por lo tanto, el error es clave. Y señalar un poco que cuando se produce este tipo de... los tres colaborativos, se generan aprendizajes capaces de cambiar nuestra manera de entender y de mirar nuestro entorno más próximo. Por lo tanto, la diversidad de perfiles en esos talleres de prototipado es fundamental para poder generar una visión y una mirada como mucho más holística y mucho más rica y quizás hasta una mirada hasta periférica de lo que sucede en nuestro entorno. Por lo tanto, son procesos de transformación en este sentido al poder recuperar o recoger miradas desde otras experiencias de la ciudad. ¿Qué debemos considerar para que nuestros talleres de prototipado sean colaborativos? O sea, ¿qué es lo que hace que nuestros talleres sean realmente esa relación del desafío común, de que sean un trabajo compartido? Para eso hay como unos diferentes tips. Es muy interesante, y que esto lo digo desde el inicio porque para mí es la clave del éxito y de la potencia de un taller de prototipado en un laboratorio ciudadano, es la diversidad de perfiles. Y por lo tanto, hay que visibilizar los saberes no solo curriculares, sino también experienciales de todas las personas implicadas. Entonces, no solamente es interesante saber autocad o diseño gráfico, sino también hacerte unas arepas, ser capaz de generar buena sinergia y buen ambiente en un grupo, saber cantar. O sea, que todos esos tipos de saberes son interesantes y es muy práctico quizá al inicio del taller hacer como un banco de saberes con un gran papelógrafo donde podamos ir apuntando todos los poderes que tenemos en cada uno de nosotros y que ponemos en relación. Y por eso, al ponernos en relación, los activamos y los potenciamos y visibilizarlos para que a lo largo del taller de prototipado los diferentes grupos puedan decir, oye, ¿quién era esa persona que sabe dibujar muy bien o que de alguna manera tiene una idea de vídeo? Pues teniendo ese banco de saberes al inicio es interesante y sobre todo no generar como una relación prejuiciosa si una persona no tiene un sabor académico. Todos los saberes en un laboratorio ciudadano son importantes e interesantes y necesarios. También es importante señalar como promover espacios informales de convivencia. Todo lo que tenga que ver con la comida, con tomarse algo o cocinar de forma conjunta, hace que todas esas relaciones entre las personas que trabajan en el taller de prototipado pues se sientan como más relajadas y sean capaces de asumir esos riesgos, esos errores, esas dificultades que se pueden aparecer a lo largo del proceso de trabajo. También es interesante señalar que no es solamente importante lo que sucede dentro del propio proyecto sino el ecosistema con los otros proyectos como hemos dicho, es una cuestión interesante de poder hacer una apuesta al común cada día de los avances de todos los proyectos para generar sinergia entre los proyectos pero si no también con las comunidades, las otras iniciativas que están fuera del propio laboratorio. Entonces sí que generar como un trabajo de mediación no solamente con lo que sucede dentro del laboratorio sino con las problemáticas y deseos de lo que hay fuera en el territorio, en el barrio. Entonces yo creo que eso también es importante señalar. Como he dicho al inicio, en las fases de este taller de prototipado hay un trabajo clave que de alguna manera cuidan y acompañan el equipo de mediación para que las personas que están dentro de los grupos de trabajo documenten. Esto ya lo hemos dicho antes, que en otro de los módulos se va a comentar un poco más en detalle pero yo creo que es interesante la documentación como una manera también de generar un propio relato del trabajo que estamos haciendo con otras personas desde cómo lo nombramos, cómo lo contamos, entonces creo que es un ejercicio interesante de autorreflexibilidad del grupo y del propio espacio como un laboratorio ciudadano. No solamente es para, uno de los objetivos de la documentación es la replicabilidad del proyecto en otro contexto, en otra situación sino que en este caso también es interesante como una manera de contarse. También durante el taller de prototipado es interesante innovar nuestro propio formato o sea, con lo tanto alentar poniéndose en desborde, ese perder el control, impregnarse de la singularidad de los espacios de trabajo. En este caso, el premio Borbolla que cuando hicimos el lado de Ciudadanos Fuencarral había la figura de un albañil que ya falleció hacía tiempo y que era muy recordado y querido en el barrio porque el hombre hacía con su carretilla y facilitaba poniendo unas rampitas en las escaleras para que pudieran bajar los carritos, que utilizaba carrito, plantaba arbolitos, entonces como que su figura nos parecía como muy interesante conectar ese pasado y esa memoria del barrio con lo que sucedía en este momento. Entonces, intentar en lo posible durante el taller de prototipado conectarse con la idiosincrasia y en los imaginarios que operan en el sitio donde estamos haciendo el laboratorio. Y esta última que me parece como bueno de un taller que hicimos en Bamako que prototipar, colaborar, es un pretexto para hacer en común. Entonces, para mí, volviendo a esta cuestión de que es el error, que la experimentación, que es importante que lo que suceda, que sea bonito, que sea útil, que tenga luego una sostenibilidad en el tiempo, que pueda ser replicable, pero que al fin y al cabo lo importante, lo más fundamental cuando hagamos estos talleres de prototipado es generar este vínculo entre personas que no se conocían si no hubieran estado en estos talleres de prototipado y generar ese hacer en común. Y que al final es todo un pretexto. Os dejo nuestro web, nuestras redes sociales y en cualquier caso estaremos atentos si tenéis alguna duda. Y nada, muchísimo ánimo con el curso y con muchas ganas también de recibir y ver el trabajo que estéis desarrollando. Muchas gracias y un abrazo desde Madrid.